¿Qué tal amigos y amigas de nuestras regiones? Nosotros continuamos en la fantástica provincia de Limón para conocer a su personaje, la admirable Luzmilda Rickett Patterson. También vamos a presentar el taller mecánico K. Hutchinson, la panadería Tia Selmi y el programa que están implementando en el hospital Tonifacio para atender de manera oportuna los eventos cerebrovasculares. En el programa anterior, don Carlos Hernández, director del Colegio Técnico Profesional de Limón, nos contó todos los detalles del popular baile de la cuadrilla y también nos explicó el proyecto que están implementando en el centro educativo para rescatarlo. El square dance llamado baile de cuadrilla, pues forma parte de un bagaje de nuestros ancestros limonenses. Tienen sus orígenes en la alta alcurnia francesa. Es un baile, un arte del área de Francia y España. También en el programa anterior presentamos el restaurante Río Loco y el catering service Dulce Tentación. Entonces empezamos vendiendo repostería fina en las calles, andaban bicicletas repartiendo la repostería. Pues al tiempo se nos dio la oportunidad de hacer un evento. Ahora tenemos un restaurante aquí en Batán de Limón. Y ahora es momento de repasar algunas características importantes de la provincia de Limón. Limón es la séptima provincia de Costa Rica y se ubica aproximadamente a 160 kilómetros de San José. Se estableció como provincia en 1854 y en el año 1892 se fundó el Cantón Central de Limón. La provincia de Limón tiene seis cantones. Limón, Pocosí, Siquirres, Matina y Guásimo. Limón posee una gastronomía repleta de sabor y color. Entre sus platillos sobresale el rice and beans, el patí, plantintá, rondón, bochinche, pambón y el pescado caribeño. Además, tiene importantes celebraciones como su cantonato el 25 de julio, el 31 de agosto el Grand Gala Parade, el 20 de diciembre fecha en que llegaron los jamaiquinos a Limón y por supuesto, en el mes de octubre, los carnavales de Limón. Continuamos con más información en nuestras regiones. A continuación, tengo el honor de presentarles el personaje de la provincia de Limón, la señora Luzmilda Rickett Patterson. El Limbo presenta el personaje. Luzmilda Rickett Patterson. Soy oriunda de la comunidad de Estrada. Nací en Siquirres un 15 de octubre. Después, a los dos años, me trasladé a vivir a Estrada con mi familia y mis hermanos. Ahí realicé mis estudios primarios. Realicé mis estudios primarios. Luego, cuando egresé de la escuela Excelencia de Estrada, entonces continué mis estudios en el Colegio Técnico de Batán. En mis tiempos ociosos, cuando estudiaba en secundaria, sentí la necesidad de ayudar a mi comunidad. Y una forma de ayudarle fue, los sábados, cuando no tenía que ir a la universidad, recogía a los niños que tenían entre 4 y 5 años y les daba clases de preescolar todos los sábados. Después, nace que tengo que presentar un proyecto, un proyecto por tres meses, iniciando en el mes de septiembre y terminaba como el 30 de noviembre. Entonces, en ese proyecto, lo que hice fue apertura ya al kinder, al kinder en la escuela Estrada. Coordiné en ese tiempo con los maestros que estaban ahí. Entonces, abrimos un espacio para poder atender a los niños. Entonces, ahí nace el primer kinder en forma voluntaria y gratuita en la escuela de Estrada. Cuando terminé ese proyectito, bueno, no pude ir a la universidad el primer año porque mi papá era de escasos recursos económicos. Entonces, lo que hice fue comenzar a trabajar en una pulpería. En una pulpería trabajé por dos años y luego mis días libres eran los jueves. Entonces, un día vine a Limón y pasé a la dirección regional. Como yo era egresada con un técnico en vida y familia, me nombraron en el colegio técnico de Talamanca por 15 días. Entonces, yo presenté mi renuncia en la pulpería. Entonces, comencé a trabajar en educación para el hogar. Mi primer ingreso fue el 15 de mayo de 1983. Después, una vez que ingresé a trabajar por 15 días, continuó la incapacidad y continuó. Entonces, ya yo tomé la decisión de ingresar a la Universidad de Costa Rica. Mi meta era, como ya yo había hecho, ya esta práctica con los estudiantes me gustaba preescolar porque no conocía otra cosa. Cuando me fui a matricular, no había campo en preescolar. Entonces, tomé la decisión de estudiar el primero y segundo ciclo de la educación general básica. Entonces, saqué un diplomado en la UCR. Con esto, pude optar por una propiedad que obtuve mi propiedad en la Escuela Los Corales. Pero esto no termina aquí. Yo continué estudiando, estudiando hasta obtener mi posgrado. Entonces, una vez que yo, mientras que trabajaba, yo estudiaba. Entonces, luego estudié Administración Educativa. Y de allí he trabajado en todas las direcciones que tiene el MEP. Desde la dirección 1 hasta la dirección 5. Entonces, tengo toda esa experiencia. También trabajé 5 años en la dirección regional de Limón en el Departamento de Educación de Adultos. Luego, después de esto, entonces ya por los últimos 17 años trabajé en Siquirres, de la cual me dediqué a acompañar a la Municipalidad de Siquirres, acompañar a la Municipalidad de Siquirres en su proyecto de actividades sociales. Entonces, de ahí organizo con ellos en el Comité Cívico las actividades sociales de la comunidad. Entonces, luego trabajé 33 años y 4 meses. Trabajé 33 años y 4 meses. Y de ahí me jubilé. Antes de jubilarme, tomé decisiones de hacer algunos proyectos, hacer algunos proyectos para atenderlo en mi tiempo libre. Pero igual, yo tengo proyectos en mi iglesia porque yo tengo más de 30 años de pertenecer a la Iglesia Bautista Nueva Esperanza aquí en Limón, como parte de la Junta Directiva. Y entonces, aquí estamos. Entonces, después de mi jubilación, opté por ver en qué podía dedicar mi tiempo. Entonces, actualmente estoy con este negocio que tengo aproximadamente 4 años de tener este negocio. En Limón había lavandería, pero tal vez hacía falta algo más. Entonces, con esta lavandería he podido proyectarme a la comunidad, ofrecer por lo menos mínimo empleo. Pero la parte más importante, que en este negocio también tenemos el proyecto social de mi iglesia, donde mi iglesia tiene un departamento de alimentación, donde le brinda alimentación a 22 personas de escasos recursos económicos. Y lo bueno, que no son personas de la iglesia, son algunas, son personas necesitadas. Entonces, que la iglesia también está proyectando esta ayuda. El Imbú presentó El Personaje ¡Qué alegría que continúe en sintonía de nuestras regiones! Enseguida vamos a conocer la historia del taller mecánico K. Hutchinson y también los servicios que ofrece. Bueno, desde hace muchos años, desde niño, cuando salía de la escuela, yo venía aquí, mi papá me recogía y a la hora que él podía, ¿verdad? Veníamos aquí y yo pasaba jugando ahí entre los carros y todo mientras él tenía tiempo para llevarme a la casa. En vacaciones, entonces, en vacaciones, digamos, después del colegio, yo venía aquí a trabajar también, a ayudar. Entonces, ahí poco a poco uno se fue familiarizando, ¿verdad? con el taller, con la mecánica y la verdad, yo nunca pensé estar en esta posición porque, bueno, yo estudié administración habanera. Nosotros ofrecemos el servicio de DECRA, ahora es DECRA, la revisión técnica, podemos llevar los carros a la revisión, lo que es la parte eléctrica, cualquier problema eléctrico de los vehículos, lo que es mecánica general, enderezado y pintura. Tenemos varios clientes, por ejemplo, nosotros le damos mantenimiento a los vehículos del ICE, por ponerle un ejemplo, Adobe Rentacar, Electrolema, que es un almacén aquí de hace muchos años también, lo que es el camión de Electrolema, los carros del dueño de Electrolema y así entre otros. De niño, sí recuerdo que mi papá me decía siempre que el negocio puede ser pequeño, pero la visión tiene que ser grande, uno siempre tiene que estar aspirando a más y ya esa es la idea, eso es lo que estamos intentando enfocar en esa parte, recordando lo que él siempre me decía. Siento que nosotros damos un servicio más personalizado, en el sentido de que si usted está en su trabajo y usted necesita que nosotros le recojamos su carro, nosotros vamos, recogemos su carro, hacemos la reparación, compramos el repuesto, si hay que comprar, pedimos el visto bueno antes de cualquier cosa, cualquier eventualidad. Igual cuando se termina la reparación, si es necesario que le vayamos a dejar el vehículo al lugar donde esté, nosotros lo hacemos. Contamos con una promoción de lo que son los tarjetavientes del Banco Nacional de 3, 6 y 12 meses y está vigente hasta el 1 de enero del 2024. Estamos ubicados en el barrio Roosevelt, del antiguo registro civil, 50 metros norte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información nos puede localizar al 2758-0817 y el 7237-3585. Y ahora es momento de visitar el Cantón de Guasimo para conocer a Doña Selmira Ruiz, una valiente emprendedora. Doña Selmira empezó con una pulpería, después con un jardín botánico y actualmente lidera la panadería Tía Selmi. Conozcámosla. Inaufode presenta Pymes en Acción Decido emprender porque el asunto de los trabajos no eran así como tan bonitos los salarios. Entonces, creo que los que nacemos para emprender, o sea que ya eso lo traemos. Yo de chiquitilla, no sé, soñaba con, hacía unas imaginaciones, me imaginaba, no sé, como haciendo cosas diferentes a trabajar, ¿verdad? Yo nunca me imaginé como doctora ni como maestra ni como todos esos asuntos, ¿verdad? Que cuando está uno chiquillo que uno quiere ser maestra, quiere ser doctor, quiere ser policía, nunca pasaron esas cosas por mi cabeza. No estudié, ya hice la primaria nada más ni cuando tuve a mi primera hija. Entonces, sí, ya sentí como la necesidad de poder estar con ella y de poder generar dinero y poder estar en casa, ¿verdad? Y entonces, empecé haciendo pancitos en la casa, salía en bicicleta a venderlos. La gente me decía que yo tengo la esposa de mi hermano, siempre me decía ¿por qué si no se pone en una panadería? O sea, hace pan muy rico. Pero lo intenté y era como, o sea, no es como tan fácil emprender, ¿verdad? No es que hoy te pones a hacer pan y ya mañana todo está solucionado. De esto te estoy hablando son 29 años de estar en este asunto, de estar en una cosa y en otra. Luego tuve en la pulpería, luego tuve un lugar de turismo. ¿cuál es el pan de queso crema? Vendo de todo. Bueno, mis productos fuertes son como los panes rellenos. La tía Selmy es conocida más que todo por el pan de queso crema, que fue el cual yo me inicié hace muchos años. Entonces, siempre me comentan que es el mejor pan, ¿verdad? Luego fuimos metiendo pancitos de queso crema con maracuyá, con piña, con guayaba, bueno, varias cosas. Ahorita estamos, hemos implementado con panes rellenos con carne, carne mechada con hongo, jamón y chipotle. Tenemos repostería muy variada, tenemos paquetería. Y lo principal y lo más que nos hemos enfocado es que todos los días sea un producto fresco. O sea, cuando hablo fresco es un producto fresco en realidad. Que usted dice, sí, ese pan sí está fresco, ¿verdad? No engañamos a la persona, por ahora o por veces nos queda un pancito del día antes, si todavía no está lo fresco le decimos a la persona, tenemos este pancito, todavía no están los de hoy, pero este es de ayer. Somos muy claros en eso. Entonces, eso nos ha hecho que la gente crea en el producto, que a la gente le guste y que la gente tenga preferencia por qué hacerlo. El INA ha sido ese apoyo grande, para mí es un apoyo súper importante porque en el INA nos enseñan a ser administradores, contadores, todo lo que se necesita en una sola, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido muy... Hace dos meses y medio llevé el programa desde el centro de desarrollo de la zona de aquí, de Limón. y entonces, este señor asesor, don Jesús, don Jesús Vargas, don Alejandro Jiménez, don Ken, y para mí la profesora Yamilet se acaba de pensionar, Yamilet Espinosa. No puedo dejar de no mencionarla porque es increíble cómo ha sido ella. Por ejemplo, yo hago en alguna receta, o sea, uno se da la libertad hasta de llamarla por teléfono y decirle, doña Yamil, es que me está pasando esto y esto. Y entonces, ella muy amablemente y el INA tiene, o sea, gente muy, de mucha calidad humana para dar los cursos y para que uno, ellos se ponen al nivel de uno, de saber de que somos personas que apenas tenemos tal vez la mayoría la escuela, la primaria, entonces ellos se ponen muy de tú a tú con las emprendedoras y los emprendedores. Entonces, para mí es un agradecimiento a INA grandísimo, ¿verdad? INA para mí representa la universidad de los que no pudimos estudiar. Estamos ubicados en la Guaira de Guásino, 200 metros norte de la entrada de la escuela a la Guaira. INA UFODE presentó Pymes en Acción Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nuestras regiones. El hospital Tony Facio está trabajando en un programa muy valioso para capacitar al personal del centro médico para la atención oportuna de los eventos cerebrovasculares. Todos los detalles a continuación. Caja Costarricense de Seguro Social presenta Salud de Costa a Costa Un evento cerebrovascular es lo que comúnmente se conoce o popularmente se conoce como derrame cerebral. Realmente es una enfermedad en donde hay un cese del flujo sanguíneo ya sea por isquemia es decir porque un coágulo tapa una arteria o por ruptura de esa arteria y más bien que hay un sangrado. Eso va a ocasionar que disminuya o cese de todo el flujo sanguíneo hacia un tejido o una parte del tejido cerebral y eventualmente ese tejido cerebral si pasa el tiempo se va a llegar a infartar y se va a llegar a morir. Estos dos grandes grupos de eventos cerebrovasculares usualmente tienen factores de riesgo similares. El principal y el que puede producir cualquiera de los dos es la hipertensión arterial o sea es decir presión arterial que está muy alta por mucho tiempo mal controlada pero también hay otros factores de riesgo que pueden ocasionarlos diabetes mal controlada dislipidemia que eso es el colesterol y los triglicéridos altos una vida inactiva el no hacer ejercicio y enfermedades cardiovasculares como son algunas arritmias o en algunos pacientes que tienen el corazón muy delatado y eso promueve que se puedan producir coágulos y eventualmente esos coágulos se vayan hacia el cerebro embolizando y tapando las arterias. Los síntomas tienen que ser síntomas muy similares pero hay una pequeña diferencia entre uno y el otro por ejemplo los eventos isquémicos usualmente no van a ocasionar ni dolor de cabeza ni que el paciente convulsione más bien los síntomas más comunes de que un paciente está sufriendo un evento cerebrovascular va a ser la pérdida súbita de la fuerza en la mitad del cuerpo ya sea la mitad izquierda o la mitad derecha una pérdida súbita de la habilidad para hablar o que el paciente empiece a hablar arrastrando las palabras o que no se le entienda o que hable incoherencias y en algunos casos también pueden haber trastornos sensitivos en la mitad del cuerpo que empiece a sentir o la pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo esos son los síntomas más típicos hay otros síntomas atípicos que van a depender de la región del cerebro donde se presentan entonces también pueden empezar con mucho vértigo mareos y vómitos pero no son los más comunes si el evento es muy grande el paciente también puede asociar pérdida a la conciencia y puede asociar también desviación de los ojos hacia un lado que eso es muy típico en los eventos cerebrovasculares muy extensos en el caso de los hemorrágicos los hemorrágicos también pueden presentar la debilidad de la mitad del cuerpo también pueden presentar la alteración del lenguaje y las alteraciones sensitivas pero como hay un sangrado la sangre usualmente irrita lo que son las estructuras al nivel del cerebro entonces los hemorrágicos dependiendo de la causa del hemorrágico o por qué se rompió ese vaso pueden asociar dolor de cabeza muy intenso o el dolor el peor dolor de cabeza que usted haya sentido en su vida también pueden ocasionar que el paciente de un pronto a otro pierda la conciencia e inclusive que presente crisis convocida si existe un medicamento y varios derivados de este medicamento que son trombolíticos ¿qué quiere decir esto? pero principalmente este medicamento existe para el evento cerebrovascular isquémico que es el más prevalente no existe un medicamento que se pueda aplicar al evento cerebrovascular hemorrágico el que se aplica para el evento cerebrovascular isquémico es un trombolítico en el caso de Costa Rica que se llama Alteplaza ¿qué es lo que hace este medicamento? es un medicamento que si logramos aplicarlo en las primeras cuatro horas y media de que el paciente empiece con los síntomas vamos a poder aplicarlo de forma intravenosa y con el propósito de tratar de deshacer ese coágulo que se está obstruyendo el flujo sanguíneo y tratar de rescatar la mayor cantidad de tejido cerebral posible esto es muy importante ¿por qué? porque con este estudio a nivel internacional se ha visto que la aplicación de este medicamento y de sus derivados de forma temprana entre menos tiempo haya pasado va a ser mejor el pronóstico del paciente y esto para ponerlo en palabras simples es un paciente que puede quedar encamado sin poder comunicarse sin poder movilizar a la mitad de su cuerpo a un paciente que puede caminar que puede retomar nuevamente su vida diaria y que puede ser o seguir siendo productivo desde el punto de vista económico tanto para su familia como para el país entonces es un cambio muy marcado que se puede presentar en estos pacientes tenemos alrededor de unos 30 pacientes que se haya aplicado el medicamento la gran mayoría hemos tenido una respuesta satisfactoria recuerdo bueno el caso de un señor que había ingresado con una debilidad total del cuerpo izquierdo con dificultad para hablar logramos aplicarlo en tres horas el medicamento en las primeras tres horas del inicio de síntomas y ya en los controles posteriores el señor ya viene caminando sin poder hablar totalmente y únicamente con un poco de debilidad en la mano que eso con terapia va a ir mejorando entonces realmente hemos tenido una respuesta satisfactoria pero todo eso depende de que tan rápido nos lleguen estos pacientes desearíamos tener más pacientes y haberlo pedido aplicar más sin embargo todavía hay un poco de desconocimiento respecto al medicamento en esta región a partir de que contamos con el medicamento empezamos a desarrollar un programa en varias fases que lo que busca es educar no solo al personal de salud porque únicamente los neurólogos somos los que lo aplicamos pero vamos a trabajar de forma interdisciplinaria entonces tiene varias fases empezando por la educación de lo que es el personal de emergencia los médicos generales de emergencia el personal de seguridad así como también una fase de educación a la población en general ¿por qué? porque nada sirve que yo tenga el medicamento si los pacientes no están llegando y que es algo que nos está pasando ahorita lo podemos aplicar pero no están llegando la cantidad de pacientes que queremos o no llegan dentro del periodo de ventana que nosotros queremos las primeras 4 horas y media si el paciente no llega lastimosamente no se le va a poder el beneficio entonces ¿qué se busca con este programa? bueno se ha empezado a crear un protocolo institucional para que todos los médicos que trabajan tanto en emergencias como en medicina interna y la parte de neurología estén coordinados junto con los médicos de toda el área de la región de la región atlántica ¿esto con el fin de qué? con el fin de que una vez que se identifique un paciente que empieza con sus síntomas no se pierda tiempo y se mande inmediatamente al hospital para que sea valorado por el neurólogo realizado lo que es la tomografía o el TAC y que se valore si es candidato a no aplicar el medicamento además de eso estamos tratando de hacer un programa de educación por medios de comunicación a lo que es la población para que sepan porque muchas veces los pacientes empiezan con los síntomas y se aguantan en la casa pasan algunas horas inclusive pasan días hasta que llegan a consultar y lastimosamente ya están llegando muy tarde Caja Costarricense de Seguro Social presentó Salud de Costa a Costa y con esta valiosísima información de la Caja Costarricense de Seguro Social llegamos al final de nuestro recorrido por la maravillosa provincia de Limón esperamos que les haya gustado el programa el día de hoy muchísimas gracias como siempre por su fiel sintonía nos vemos muy pronto en un nuevo programa de nuestras regiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!